Radio Natividad 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo En Radio Natividad, escucha al Padre Joan Pacheco con su ninoja eclesial El Santoral de Nota Eclesial 10.25 minutos, hoy recordamos en el Santoral la fiesta de los santos padres de Santa Teresita San Luis Martín y Santa Celia Huerín son los padres de Santa Teresita de Lesius marcaron un hito en la historia de la Iglesia Católica fueron la primera pareja matrimonial en ser canonizada en una misma ceremonia los santos esposos vivieron el servicio cristiano en la familia, construyendo cada día un ambiente lleno de fe y de amor y en este clima brotaron las vocaciones de las hijas, entre ellas Santa Teresa del niño Jesús, así lo dijo el Papa Francisco el 18 de octubre de 2015 durante la misa en la que se celebró la canonización de los padres de Santa Teresita San Luis y Santa Celia la historia de los esposos Martín Huerín está llena de episodios ejemplares no exentos de dolor y dificultades que fueron capeados con la ayuda de la gracia divina como muchas familias los Martín después de 19 años de matrimonio y ante la crisis económica que asolaba Francia en ese momento se vieron obligados a dejar la tierra en la que habían vivido siempre se trasladaron a Lesius el deseo de los padres de Teresita era garantizar el bienestar y el futuro de sus hijos así que Luis Martín trabajó como relojero mientras Celia se convirtió en una pequeña empresaria dirigía un taller de bordados junto a sus cinco hijas emplearon tiempo, esfuerzo, dinero en solventar los gastos domésticos y ayudar a quienes a su alrededor tenían necesidad llevaron una vida santa ejemplar en el matrimonio que influyó en sus hijas en sus cinco hijas entre ellas Santa Teresita la futura patrona de las misiones quien ha sido una fuente inagotable para comprender la santidad de sus padres ellos educaron a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas un gran ejemplo para los padres de familia este día para los matrimonios para los esposos San Luis Martín y Santa Celia Huérin hoy es un día para reflexionar sobre cómo estamos formando en los valores cristianos a nuestros hijos llevándolos hasta la santidad esta meta los padres de familia los esposos también deben tenerla muy clara específica llevar a los hijos a la santidad educarlos en los valores y a eso no se educa llevándolos a aprender algo y que obtengan un título que terminen un curso o hagan otra cosa sino con el ejemplo de vida el ejemplo del papá el ejemplo de la mamá en la oración el ejemplo del padre el ejemplo de la madre en el amor a la eucaristía a la confesión a los sacramentos en el ejemplo que den los padres del amor al prójimo y amor a la iglesia esta es la mejor manera de conducir a sus hijos por los valores cristianos y conducidos a la santidad como lo hicieron estos santos que llevaron a una de sus hijas y a sus hijas a las otras hijas también que han tenido una gran vida cristiana en la importancia de los padres de familia para educar a sus hijos en la vida cristiana 10-29 minutos estamos en nota eclesial San Luis Martín y Santa Celia Huerín ruega por nosotros ¡Los niños! ¡Los niños! Gracias.